En el mundo en el que vivimos solo hay dos cosas infinitas, el universo, y la estupidez humana, y no estoy seguro de lo primero. Fueron unas palabras que dijo el legendario físico, Einstein, y al parecer, es verdad. Una de las muertes más estúpidas, más tontas, en el mundo, ocurrió en Francia, en el año de 1912. Franz Richel, era un famoso sastre en el París del 1900, y estudiando los diseños de Leonardo da Vinci, llegó a inventar este traje que sería una revolución como paracaídas, a pesar de que un año antes 1911 el italiano Joseph Pino había diseñado ya y probado con éxito el paracaídas para pilotos de aviación, y muchos años antes, en 1797, André Gamerin había realizado muchos saltos. Entre ellos uno de 8000 pies de altura sobre Londres con un paracaídas con campana de seda de unos 7 metros de diámetro. Era un hombre que desde niño soñó con poder volar libremente al aire sin ningún tipo de artefacto como el paracaídas, más tarde esa obsesión lo llevaría a su muerte. La mañana del 4 de febrero del año 1912, Franz Richel reunió a varios amigos y personalidades de la época frente a la famosa Torre Eiffel para demostrar que su invento, una especie de paracaídas inspirado en un murciélago, servía para caer suavemente a tierra, desde cualquier altura, sin sufrir rasguños. Al principio realizaron una prueba con un muñeco, pero éste cayó violentamente contra el suelo, Rachel dijo que eso fue debido a que el muñeco no podía abrir los brazos y por eso, cayó de esa manera. Entonces, él decidió hacer el mismo procedimiento, pero con el mismo. Los cuidadores de la Torre Eiffel le dieron un no por respuesta, ya que necesitaba un permiso especial de la policía. No se sabe cómo logró conseguirlo, y los encargados de la Torre, le hicieron firmar un documento en el que decía que, en caso de que le pasara algo, ellos no tendrían la responsabilidad de nada. Rachel, subió a lo más alto de la Torre, él duró mucho en decidirse, pero al final lo hizo que sería lo último en hacer. Si te gustó el vídeo por favor regaleme un me gusta y suscríbete para seguir haciendo más vídeos, adiós. ¡Gracias!